hola amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy tengo el honor de visitar esta ex hacienda la cual se dice que es la ex hacienda de el charro negro yo me he encontrado con varios vídeos los cuales dicen que esto es así que esta es la ex hacienda del charro negro porque lo dicen pues en verdad no lo sé así que el día de hoy vine a investigar haciéndome yo a mis referencias sobre las leyendas que investigado sobre el charro negro en este canal tengo dos vídeos dedicados especialmente a las leyendas de el charro negro entonces pues al encontrarme con que este lugar fue la ex hacienda del charro negro la cual es mencionada en las leyendas populares de jalisco y de méxico pues me quise dar una vuelta para ver a ver si el lugar tiene como las referencias a las cuales nombra esta leyenda bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí y espero que este vídeo les guste como les digo si este vídeo pues les gusta déjenme un like suscríbanse y sobre todo ayúdenme a compartirlo con eso nos ayudan bastante porque compartimos este vídeo con más personas a las cuales les interesan las leyendas y los lugares misteriosos sin nada más que decir comenzamos bien entonces para comenzar este vídeo pues quiero decirles que a este lugar me trajo mi compañero de colaboraciones pata perro gdl que se encuentra en la parte por allá yo por ahí también vi que pues dentro de nuestro ámbito me contó que existía esta ex hacienda que según se le conoce como la ex hacienda de el charro negro bueno pues por ahí en la leyenda se le comenta que esta ex hacienda él adquirió este personaje que en su principio era una persona muy humilde muy pobre pero que no aceptaba su realidad tal como era sino que él quería ser una persona pues rica él quería vestir bien por eso es que se le conoce como el charro negro ya que él vestía un traje elegante de charro con sombrero de alancha en un traje típico de jalisco bastante bastante caro entonces pues se comenta que él tras esta frustración de no poder tener tanto dinero para poder vivir como él quería hizo un pacto con el diablo el cual le otorgó monedas de oro típico las leyendas que se dice que el charro negro te otorga una bolsa llena de centenarios de oro para poder así hacerte tú de tus riquezas una riqueza la cual se dice que no puedes gastar ni en dos vidas entonces por acá la leyenda nos cuenta que el charro negro mandó a hacer una hacienda porque pues el satanás el diablo lucifer como ustedes lo conozcan le advirtió que cuando se llegara a su plazo su tiempo ahora sigue como sus intereses él se iba a llevar su alma que es con lo que se iba a cobrar entonces él se comenta según la leyenda que mandó a hacer una hacienda y alrededor de toda su hacienda mandó poner cruces e incluso mandó a hacer una capilla esto porque se conoce que son símbolos de después la religión cristiana que según impide que se acerque cualquier espectro que venga a hacer el mal entonces el día de hoy me vine a esta hacienda por ahí nos podemos encontrar una placa no nombra nada sobre esta leyenda pero pues se ve bastante interesante es una hacienda algo pequeña está muy pequeña estamos en ruinas está hecha de ladrillo de lodo de adobe de lodo entonces ahorita me voy a introducir para mostrarles cómo es allá el lugar por dentro bueno pues en esta aventura nos acompaña por acá juan luis que nos viene siguiendo desde desde donde veníamos desde la ex hacienda de ameca ameca no no aquí es este amatitan amatitan exacto bueno bueno confundiendo yo entonces por acá venimos de la ex hacienda de ameca por allá aquella ex hacienda que ya vieron en el vídeo anterior juan es aquí nos acompaña en esta ocasión en esta ex hacienda que se dice que es el charro negro veamos un poquito a ver cómo está pues su arquitectura por aquí veo que esta está construida totalmente de ladrillo de lodo lo que se le nombra que es el adobe ok adobe ladrillo de adobe entonces pues vamos a vamos a investigar un poquito no se ve como que muy antigua por los marcos de las puertas porque no es madera sino que es herrería exacto ya es herrería no se ve muy antigua pero quedó abandonada por alguna razón entonces ahorita vamos a mostrarles cómo es el lugar por dentro por la parte de atrás nos podemos encontrar algunos agaves y por esta parte ya nos encontramos todo lo que son las ruinas de esta ex hacienda esta ex hacienda es muy pequeña en verdad muy pequeña porque se dice que aquí se trabajaba era una ex tequilera era una ex tequilera primitiva exacto por ahí nos dice así la plaquita por acá podemos encontrar las ruinas como es de costumbre muchas ex haciendas abandonadas ya no hay bóveda todo lo de arriba pues ya está totalmente destruido está todo derrumbado no faltan las personas como siempre en todo lugar que vienen y rayan y hacen sus cosas pero exacto vandalizar pero aún se puede apreciar aquí como como era vean todo eso está construido de adobe de ladrillo de de lodo los marcos de esta puerta son bastante pequeños entonces pues no sé a lo mejor si solamente era un lugar para el que trabajaban por acá podemos encontrar ya ladrillo ladrillo de bóveda es otro tipo de ladrillo más reciente entonces por eso algo me dice que esta no es tan vieja o a lo mejor si era vieja y en su tiempo le dieron una remodelada si parece como que la remodelaron en algún tiempo y pues ya quedó así vean esto que les digo y bueno para empezar aquí hay una como como confusión al decir que era del charro negro claro porque pues en las leyendas nunca se nunca se cuenta que el charro negro trabajó el tequila simplemente fue una persona que era muy avarienta que deseaba con con todas sus fuerzas ser una persona rica vestir bien tener todo lo que lo que él creía que merecía y y nunca se menciona que pues trabajó el tequila o al menos yo en las leyendas nunca me lo he encontrado entonces aquí hay como una contradicción de lo que dice la placa a lo que cuenta la leyenda del charro negro vean por acá vamos al recorrido por este lado como les digo es una ascienda bastante pequeña pero voy a tratar de demostrar lo más que se pueda estos eran como cuartos esto imagino yo que era como algún pasillo todos tenían puertas a lo mejor eran habitaciones pero pues no estoy seguro no estoy seguro a lo mejor eran cuartos en los que se trabajaba el tequila primitivo como dicen por ahí la placa pero pues no lo puedo saber por acá podemos ver que es muy común en estas estructuras que son de este material que la maleza crezca como los nopales como el zacate todo eso crece entonces bueno porque el ladrillo de esta estructura contiene las propiedades de la tierra al ser de lodo pues es muy común que salgan miren como por aquí y más porque están construidos con también con hierba de este tipo podemos encontrar un par de cuartos solamente todos sin sin bóveda no hay ninguno que se vea más entero imagino que este era a lo mucho de dos plantas por lo que se puede apreciar a lo mucho de dos plantas a lo mejor en la parte de abajo era como la como la entrada como el piso base abajo no creo que se encuentre nada como en otras haciendas que es de subterráneo simplemente yo pienso que era este piso y cuando mucho era otro arriba como pues no se imagina yo que servían como de como de bodegas porque no se ve también como que muy muy estructurada la zona que es un tubo vean por acá esto es un tubo por el control es un tubo justo en la ventana la ventana tiene pues marcos de madera típicos de aquella época de aquel lado de esta puerta se pueden encontrar mucho mucho agave de hecho se pueden encontrar bastante huertas de este lado de dos de por todos lados en realidad vamos a ir a lo que me interesa es ir a buscar acá afuera porque en este lugar no se ve como como indicios de alguna capilla en este lugar no se ve eso voy a pasar por aquí por esta ventana porque no en realidad es bastante pequeño este lugar no es tan grande entonces este lugar simplemente se ve como que era una como un lugar donde se trabajaba solamente no se ve como en realidad no se ve como que era una hacienda bastante grande si se ve muy pequeña entonces no pues no tiene ni capilla no tiene ni chacuaco no tiene alguna otra cosa simplemente esto en las leyendas del charro negro se menciona que este personaje mandó a hacer capilla y mandó a hacer varios monumentos en forma de cruz y configurar religiosas para como se dice como lo podrá decir de esta forma para ahuyentar el mal que en un principio era él el que había hecho el trato con el maligno para poder hacerse de todas estas riquezas por aquí se ven un par de estructuras que en un principio yo pensé que eran pozos o algo pero pues no se no se ve como que si fuera algún pozo simplemente bueno de hecho sí que acá se ve como un pozo pero es muy muy pequeño en la parte de atrás no creo que haya nada a lo mejor eso lo ocupaban para destilar algo por acá este hueco por acá se ve en este hueco por acá exacto se ve como una especie de de pila a lo mejor por la parte acá a lo mejor podemos pasar sí está circulado no creo que no creo que por esta parte podemos pasar y acceder no está circulado es que esto ya es parte de toda esa esa huerta de agaves pero no hay gran cosa simplemente se ve esa esa pila que está por ahí y pues ya a lo mejor es agua exacto a lo mejor puede ser agua para el ganado o yo que sé a no ser de que la esta ex hacienda continuará para acá y le derrumbaron para para plantar ahí no lo sé en realidad bastante pequeña como les digo no hay mucho que mostrarles no les quiero hacer el vídeo tan largo para no aburrirlos ahorita voy a mostrarles el frente lo que es todo el frente para que se den una idea de cómo se veía en sus años esta estructura esto es el parte de enfrente todo esto pues se puede apreciar con una arquitectura de arcos también típico de las haciendas se pueden encontrar arcos no se pueden encontrar ahí ninguna imagen religiosa ninguna edificación que nos dé indicios de alguna capilla o algo simplemente era esto y ya simplemente como algunos algunos cuartos como habitaciones en donde se trabajaba se destilaba por las pilas y por las tuvieras que se encuentran ahí y solamente pues eso ya es todo y pienso que no tengo nada más que mostrarles yo pienso que no tengo nada más que contarles sobre este lugar simplemente pues esto a lo mejor la gente por aquí conoce la leyenda en este lugar pero pues como todos sabemos estas leyendas se forman de cosas de la realidad y cosas de la fantasía entonces pues no está mal decir que si es cierto o que no es cierto al final de cuentas sólo esto es una leyenda bueno pues sí con esto yo pienso que finalizamos el vídeo algo quieres agregar con louis sobre este lugar no pues la verdad que es bastante pequeño pero pues la verdad si se ve que tiene sus años está muy interesante lugar aunque es pequeño lo que me llama mucho la atención es que se dice que era una destiladora primitiva entonces eso me como que me pone a volar mi imaginación en cómo hacían el tequila antes así es a lo mejor de alguna forma artesanal se querrá referir exacto entonces como les dije pues esto más que nada yo pienso que era solamente alguna ex ex tequilera en la que se trabajaba de forma artesanal tequila por acá también nos acompaña mi amigo de pata perro gd él el johnny que fue tomando la sombrita un ratito en lo que no es grabado exacto él fue la persona que me trajo a este lugar como les digo yo pienso que no hay nada más que mostrarles en realidad el lugar es muy pequeño no tengo nada más que mostrarles nada más que decirles como es de costumbre en la parte final de por acá les dejo vídeos que les pueda interesar ahora sí nos vemos en un próximo vídeo